Buena a todos chicos, estamos aquí en un video de Polpecraft Y bueno, hasta hoy nos encontramos aquí con Kikule96 en una nueva partida De Egwors, Egwors, Egwors Iván, que nota más bonito, eh Ya, este mapa me recuerda, vamos A un par de camperos Querría recordar yo Lo hueles, lo hueles los camperos, no lo... Madre mía, y empiezo... Como, dime, dime Lo hueles, ¿verdad? Madre mía, huelo a campero, y es que además empiezo de la misma forma Pillando yo los dos generadores de hierro La cosa se repite Pues espero que no Porque tengo que estudiar, y no tengo tiempo Venga, va Tengo que pillar por aquí, por aquí Voy a pillarme una espadilla Bloques y armadura, y vamos, y tío al medio echándolos Este chaval, a romper huevos ¿Cuál velociraptor? Vamos a decir unos rompehuevos, que podría decir Rompe, Kike, Kike, rompe y toca Huevos Qué gracioso Mira, hay una palabra que me da mucha rabia Que es atocateja No te da rabia, adiós, atocateja Dios, me produce ahí una sensación de rabia En mi interior Etiqueta Etiqueta, etiqueta Es otra palabra que, que, que Que da un huevo de rabia, tío Es como, Dios Matarías a alguien Escuchando esa palabra A, por ejemplo, a Laga A Laga, a Laga A Laga le mataría Para quien no lo sepa Y no sea veterano en el canal Laga es un chaval Que estaba en nuestro instituto Y era un pardillo Y no nos metíamos con él Porque le protegíamos del bullying Para que veáis que somos buenas personas Pero bueno, oye De vez en cuando Caía un poco de, de De vaciladilla y risa Pero en ningún momento Le pondríamos en evidencia Le poníamos en evidencia Mejor dicho Le queríamos y la amábamos Era conocido por todos como Laga Ya, es verdad Es que además Le, le puse yo O sea, ese mote Ese mote iba a decir Ese mote Laga, tío, Laga Le pegaba, no sé Es que era su cara Y le veías y decías Es Laga Este chaval Tiene que ser Laga Por huevos Y todo el instituto Le empezó a conocer por Laga Más de mil personas Todo el mundo Laga, 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 Laga Y tío Y es como que Hice famoso Algo que no soy yo No sé Hiciste famoso Un pardillo Ya, es curioso Le, le di fama A partner y putas Quique, no me llega a los bloques ¿Te acuerdas de Gijón De la fiesta que había? Pues hay más fiesta en el centro ¿Hay más fiesta en el centro? ¿Qué centro? Ah, vale, vale Fiesta, te refieres De fiesta de dar palos Y matar y Hostias Fiesta de hostias Fiesta de hostias Venga, Quique, Quique Que reventamos Venga, que cojones Se van a comer nuestros palos Venga, venga, venga Yo salto ya Pero que cojones A ver, a ver, a ver Intenta aquí hacer un ponte zamen Mira, este se cae Venga, venga, venga Pero haz puente, haz puente, porfa Hace escalerilla Que no puedo subir yo Quique, no puedo subir yo Vale, vale Pero quita, quita, quita Vale, sube otra vez este pardillo Pero no sabe que Que se va a caer otra vez Venga, venga, venga Venga, venga Ahora que a poco puedo Hostia, eres más lento Es más complicado Madre mía Que más se le da a construir Que nos empujamos, compañero ¡Hostia! Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Circulando, compañero Que bien lo hemos hecho, eh Sin estorbarnos y sin nada ahí ¡Madre mía! Que buena, que buena Hostia, como se te entra en ti, eh Te ha pillado ahí la mugre Y te quiere matar Es como aquel velocíter actor Que busca comida Pues igual Mira, este le hago el lío Por aquí y por acá Venga, huevo roto Huevo roto Que sí, que sí Que sí Venga, venga, venga Ala, muerto Uno muerto Que se pega despacio Joder Ala, y lo mato yo ¡Ja, ja, ja, ja! Lo importante es el trabajo en equipo Hombre, hay que mirar El lado positivo Para una vez que no estamos En plan competitivos Muy bien Muy bien Nuestro compañero ¡Uh! Protege el huevo Que flipas Pues que bien, ¿no? Que like Madre mía Esto se merece un like, chicos Sin huevo Y vamos a ganar Eh... Coges tu vlog Es suficiente Porque yo no paso de coger más cosas Tengo dos de 64 Pero no tengo comida Eso sí ¿Tú tienes? Tengo dos chuletones Vamos un poco escasos, sinceramente Pero bueno Tengo tres manzanas de oro Tengo tres manzanas de oro Eso es suficiente Como para narrar una historia de amor ¡Uf! Pero de muy bonita Muy bonita amor, eh Muy bonita Y muy sarcástica Venga, va Hostia, a ver Aquí hay un pavo Que me están comentando Por el pinganillo Que quiere pillar ¡Te copias de Dani Rep! ¡Eso de copiar por el pinganillo Es de Dani Rep! Pero si tenemos un pinganillo, compañero ¡Ja, ja, ja, ja! Estaría chulo, ¿no? Jugar con pinganillo ¿Esta isla cuál es? La Purpel, ¿no? Me he quedado sin comida Yo lo diciendo ¿Por qué no corro? Estoy aquí un poco manco Claro, porque no tengo comida ¿Qué cojones? Hay un tío con espada, diamante ¡Ya! ¿Pero qué dices, compañero? ¿Qué más me da a mí? Si es que le reventamos Se cae de la caída un hambo Y le he matado yo ¿Qué sentido tiene eso, tío? Madre mía Madre mía Que está aquí pillando Hierrito En... Hierrito Diamantito es un generador Madre mía Estoy manco, estoy manco, chicos Es la primera partida del día Es la primera partida del día, chicos Me... Estoy... Estoy manco, tío Venga, venga El diamante ha pillado, eh Venga, hala, hala, hala Ya están muertos todos ¿Veis? Y es que nos cargamos a los equipos así En plan ¿Que nos meten con nosotros? ¿Que nos rompen el huevo? Pues toma, le rompemos nosotros la cara Necesito comer como... Como agua de mayo, eh Hostia, agua de mayo Quique ¿A que no sabéis que me apellidan en mi pueblo Como el velociraptor? Porque soy rápido, ágil Nadie me ve Y rompo huevos a punta pala Y mato O sea, encarnizo Desgollo A mí me llaman el puto amo ¿Te llaman el puto amo? ¿Por qué? Porque te las tiras a todas Madafaka Es un puto amo He puesto un bloque aquí en señal de... Para ti ha pasado papel, claro Eh, Quique ¿Te acuerdas que dijimos en el especial 1000 Que íbamos a contar tu fantástica historia Que te pasó en Italia? Y al final no la contamos Porque pensamos en hacer una broma De estas de teléfono Ah, no me acuerdo Pues habrá que contarlo en el especial 5000 Claro, claro Pero claro Todo eso es que llega a 5000 No sé si me pilláis cómo va el tema Eh... Os queremos decir ahí... Me caigo, tío Estoy manco Últimamente con los bloques estoy muy manco Queríamos deciros subliminalmente que compartáis vídeo A vuestros hermanos les mandáis ver Poppercraft Eh... Aquí Vegetta 767 ¡Eh! ¡Dale bloque! ¡Ah! Claro, oye Que cuando digo que estoy manco Te puedo hacer aquí la del bloque ahí en un pispás, eh Improvisada Oye, ¿pero te puedo pegar en el rojo? Quique, ¿en qué team estás? Porque somos rojos Me cago en la puta Tú sí que eres rojo Que somos rojos Sí, ¿y? Eh... Hay un tío aquí con todo de sidiana, tío Quique, Quique Ven a Cian Ven a Cian Misión que vengas Quique, Quique, Quique Quique, se acaba la partida Se acaba la partida Se acaba la partida Saca tu lado pro Se ha comilado polla, tío ¡Oh! Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Vale Quique, hay un problema Tienes... Vale, mira, confío en ti, ¿vale? Tienes que ir A por... A por... ¿Cómo te digo? A por un pico Tienes que ir a por un pico Que esté chetado Y venir a la isla Cian En menos de 30 segundos Joder Queda algo más Quique, no Te lo digo en serio Van a matarme O sea, tienes que venir Ya, yo estoy aquí Intentando romper el huevo Con este pico Pero vamos Que ya sé que prácticamente Va a ser completamente imposible Estoy de la isla naranja Me faltan dos de oro Para coger uno de diamante ¡Eh! ¡Pero qué hace este tío! ¿Qué hace este tío? ¿Pero qué hace este tío? ¡Madre mía! Quique, 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 Quique Pero es que yo no me lo puedo creer Yo no me lo puedo creer ¡Eh! Hay un tío Sale un tío con espada de diamante Así sin más O sea, así te lo cuento Quique, tienes que venir Vale, estoy escalando un árbol ¿Te puedo decir que eres un mono ahora? No, puedo decir que tienes que venir echando hostias Estoy allí Bueno, casi Joder, y me da un tío con la mano Qué puta chorra que tiene, tío Me cago en la puta Vale, vale Estoy escapando como puedo, eh Tensión al límite ¡Ya, está comprando cosas! ¡Cago en la puta, tío! Y pego mal el salto ¡Cago en Dios! Eh, me has escuchado ¿Qué, qué, Quique, Quique? Quique, tienes que venir ya a la puta isla azul Por favor El puente azul, el tían Tiene un puente súper raro Sí, hacia arriba, por arriba Tiene el puente por arriba Quique, Quique, te necesito ya Estoy lleno ya, estoy lleno ya ¿Por dónde vas? Pues al lado Ya estoy, ya estoy Yendo por el puente Vale, yo salgo de Del armario Vale, vale Me enfrento, me enfrento Me enfrento, me enfrento Me enfrento Es que tiene espada de diamante Los Pargels, tío ¿Pero armadura? Eh, no Armadura no tienen Son tontos No se la han comprado Venga, va Perfecto, perfecto, perfecto Hay aquí un jambo Mira, este es el de las espadas de diamante ¿Sí? ¿Sí? Hostia, tío Es que me da un golpe Y me quita la hostia de vida El gilipollas Venga, Quique, Quique Estás ahí ¡Hala, que tiene un hacha! ¡Que tiene un hacha! El Pargels, hostia Deja de co... Quique, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Date la vuelta y mátalos Quique, Quique Estoy en un corazón No tienen casi vida No tienen casi vida Vale, vale, ya está Ya está, ya está Vale, 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 vale ¡Joder, de las espadas de diamante! ¡Qué pesado! ¡Muérete, hijo de puta! Vale, vale, vale Ahí está, ahí está, ahí está Ya no tienen nada Cúbrete con bloques Cúbrete con bloques Estoy volviendo, eh Vale, cúbrete, cúbrete Vale, vale Yo te he tapado, te he tapado ¡Qué trabajo en equipo! Vale, ahora pégame lo que quieras Pégame ¡Qué trabajo en equipo! ¡Joder! ¡Trabajo en equipo! Es que además no pueden escapar Porque el puente es aéreo O sea, que están completamente perdidos ¿Qué estás haciendo si tiene atrás? ¡Gilipollas! ¿Qué te he visto? Vale, este está muerto Uno menos Vale, me entra el lag ahí No sé por qué ¡Joder, tío! ¡Mía, cúbre lag de polla, tío! Me cago en su puta madre No, o sea Huye, huye Se va, se va, se va Vale, vale, vale Vale, yo voy a guardar las distancias, eh No me la voy a jugar ni un pelo, chaval Ese tío está muerto Sí, sí Es que además está muy tocado O sea Vale, 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 vale Nada, nada, nada Está muertísimo, está muertísimo Está muertísimo La atajo por aquí No sabe que por aquí se va más rápido Nada, está muertísimo Está muertísimo No lo sabe Lo sabe No lo sabe ni él ¡Cago en la puta, tío! ¡Cago en la puta! ¡Hostia! Me pone de los nervios Que puse la... Vale, muerto Es que me pone de los nervios Que puse la puta tecla, tío Y no me va Puso otra vez Y no me va Porque el teclado que tengo Es de nueve euros Es una puta mierda Sí, tengo un ordenador pepino Tengo un ordenador más pepino Que no puedes imaginar Pero para ahorrar el teclado Me lo pillé de nueve euros Es una puta mierda de teclado En el fondo Sirve Pero es una puta mierda Querría uno mecánico De esos chulotes A ver Ven para acá, Kike Hay que ir a por los amarillos Somos tú y yo Y nuestro compañero Que no sé dónde cojones está Contra los amarillos Vale, mira Me ves, ¿no? Sí, te veo, te veo Venga, va, 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 va Vale Los amarillos están por aquí Joder Ya verás Se va a venir Esos son pulpes, ¿no? Y encima tengo la espada Más desgastada que Que el coño de 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 tu madre Por decir algo ya A ver, a ver, Kike, Kike, Kike Tengo 12 diamantes Eh, puedo comprarme Voy a comprarme Pechera y pantalones Que es lo más importante Más o menos Vale, yo me pongo detrás Uy, que lajo Ya te digo Me viene el lag Y es que además Así por curiosidad, eh Yo creo Creo que tengo esto muy chetao, eh Bueno, no, el 14 Vale, vale, vale Aquí hay un amarillo Mira, buena idea Buena noticia Porque así sabemos Que no tiene armadura Y que no sabe pegar Principalmente Vale, perfecto Voy a hacerme Toda la chetada Anda Vale, yo voy a Yo voy a coger algo de comida Porque estoy En la mierda absoluta De comida Vale, vale Chicos, os queríamos decir Que mañana ¿Qué día es mañana? Pues, no sé Mañana es jueves Que tengo el examen Pues mañana va a ver vídeo De mierda He cogido una pechera De variedad, chicos Mañana hay vídeo De variedad Para que lo sepáis A ver, a ver, a ver Que estoy nervioso, tío Necesito acabar ya este vídeo Que tengo que estudiar Que tengo examen Dentro de poco Y tengo que estudiar Vamos, como una morsa acuática A ver, es mía Estoy muy nervioso A ver, joder Vamos, vamos, vamos Es que esta partida hay que sacarla, tío Hay que ganar Esta partida sea como sea Venga, va, va, va Me hago Y vuelvo a repetir Perdonarme si estoy manco Perdonarme Que sé que hoy Sé que otro día Estoy super pro Lo sé Pero es que hoy Hoy estoy jugando A nivel Jugando Que llevo dos años de Minecraft Pero no, en realidad llevo más Llevo tres o cuatro Vale Ya Cuando quieras Más chau Vale, venga, va Venga, voy a pillarme Muchas manzanas de oro Quique, ¿tú tienes manzanas de oro? Sí, ocho Vale, vale Yo tengo nueve Siempre superándote Si es que Quique, pero ven por acá, compañero Que está por aquí La isla amarilla Madre mía, que no se empanda Es que yo soy más de la centro Qué poco sentido de la orientación Oye, a todo esto Hemos hecho una reventada muy sana, eh Ya te digo Compañero A ver, hay que saltar por aquí Va a saltar por aquí Vale, no me han chetaos, eh No me han chetaos Vale, vale, vale Pero tiene no siriana Ya sabes Tu pico Lo es todo Para mi corazón Vale Este sí está haciendo una espada chetada Por lo que puedo Joder, el puto hacha Cago en la puta Menos mal que lo he matado ahí Al instante Vale, estoy matándolo A los más chetaos Joder, qué pvp Jaja, qué pvp, tío Eh, eh Una idea, chicos Que os recomiendo Cuando veis que están indefensos Y vuestro compañero Vaya a romper el huevo Una idea que os recomiendo Es esta Esta es la idea que os recomiendo Sí, casi que me tiran Cago en la puta, tío Me cago en todo Pero siempre con mucho cuidado A mí no me tiran Pues porque Que sí, que hoy estoy manco Pero al final estoy pro Rompeles el huevo ya Rompeles el huevo ya Rompeles No podemos estar un tío Con una armadura de huevo Pero cúbrete Pero cúbrete Compañero Esta es la idea que os recomiendo Que tapéis ahí Porque después están sin armadura Y van a escapar Los muy hijos de puta Y os van a tirar Sí, tú pégame todo lo que quieras Que no me vas a hacer Ni puto daño Venga, Kike Kike, pero cúbrete Cuídame ahora Aquí vienen dos Madre mía Llego de forma épica Venga, va, va, va Me pegan, tío Pero tú sigues rompiendo Tú sigues rompiendo No te gires Fuera, fuera, fuera Ya están Venga, venga, venga Ya está, ya está Venga, 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 venga Chicos, partida ganada Madre mía Desde el principio sin huevo ¿Ves? ¿Ves la idea? ¿Ves mi idea, chicos? Ha servido Ha servido mi idea ¿Ves? Si no ese tío hubiese escapado Y nos hubiese dado la murga, tío Mata al último Y... Pamba Buena partida, Kike Qué buena, joder Trabajo en equipo de nuevo, compañero Trabajo en equipo Buena, chicos Dejamos aquí el vídeo de hoy Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el próximo episodio Kike, despídete Una frase filosófica Vale, mi frase filosófica Porque el chiste No lo tengo preparado Por eso lo dije A ver Si corres Átate los cordones Joder, tío Que vayas feos Y nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal!